Somos Iglesia Cristiana en Almendro. Fe, Oración y Servicio. Y siguen habiendo los mismos gigantes. Y nosotros seguimos siendo iguales al pueblo de Israel. Seguimos escogiendo lo más bello, lo más hermoso. No tenemos el corazón de fe. Un corazón de fe es como el corazón de Abraham. Está con su sobrino Lot. Le dice, escoja para dónde se quiere ir. Lot dijo, uy, esos terrenos están hermosos y además allá queda Sodoma y Gomorra, mis nuevos vecinos y son muy amigos míos. No, yo me voy para allá. Entonces Lot se aleja y dijo, Abraham, yo voy para el otro lado. ¿Al otro lado qué había? Desierto. Abraham entendía lo siguiente, decía, así sea en el desierto, a mí el que me llamó fue Dios. Dios me va a bendecir donde quiera que yo vaya. ¿Qué hizo Lot? Lot se fue para Sodoma y Gomorra. Seguimos escogiendo como Lot. No escogemos como Jesús. Jesús lo bendice a usted donde quiera que usted esté. La importancia que hay en nosotros es el ego. Y es lo que Dios quiere destruir. Es el verdadero gigante que hay en el corazón del ser humano. Cuando hay orgullo, no hay obediencia ni separe esta atención. Porque lo importante es usted poner su razón por encima de la otra persona. Y eso destruye un matrimonio. Lo acaba. Por eso es que los matrimonios jóvenes se acaban tan rápido. ¿Por qué? Porque está el orgullo, el ego, la vanidad. Mi pensamiento está por encima de este. No. Recuerden que en el paraíso, en Edén, el pensamiento tiene que ser uno. Los creo con un mismo propósito. El hombre para labrar la tierra y la mujer para hacer complemento del hombre. Eso no quiere decir que era la escrava del hombre. La mujer tenía un papel importantísimo. Porque si no hay terreno, por mucho que el hombre tenga la semilla, dijo Dios, busquemos la ayuda al hombre porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios hace caer en sueño al hombre, crea a la mujer de una costilla y crea el mejor terreno para que la semilla del hombre sea plantada. Pero es que el propósito tanto del hombre como la mujer era traer al Salvador. No era una tarea menos, ni el hombre es más, ni la mujer es menos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, gracias a Jesús ya no hay hombre ni mujer. Nuevamente son los Adán. Son uno. Ya no hay hombre ni mujer porque Dios los mira como igual. Es indispensable que usted entienda esto. Mire, yo tengo casos y he atendido matrimonios y me he dado cuenta de que el problema como tal es que no hay un entendimiento claro acerca de qué es una relación. Hay que entender las cosas. No podemos dejarnos llevar por nuestro gigante interno. El verdadero gigante que después tendría que matar David era su sí mismo. De hecho, yo hice una predica que la voy a dejar por aquí en la pantalla que se llama David el héroe de la fe. Allí usted va a encontrar que el verdadero gigante que tuvo que derrotar David era a sí mismo. Porque después de que termina de matar a todos los gigantes, este hombre empieza a crecerse y se empieza a llenar de orgullo. Entonces, hay un hombre muy representativo, hablando de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Entonces, este hombre un día se levantó y miró todos los reinos, miró todo lo que tenía y dijo, todo esto lo hice yo. Y Dios automáticamente le manda a un profeta y le dice, le dice a Daniel, vaya, dígale a Nabucodonosor que dentro de poco va a estar comiendo yerba con las bestias. Lo voy a poner a comer pasta. Esto para darle a entender algo. No hay Dios como yo y todo lo que usted tiene es porque yo se lo permití tener. Entonces, amigos, lo primero que usted tiene que entender es que si usted no se acopla a las normas de Dios, lo primero que usted va a estar detrás de Dios tratando de no perder el reino, que fue lo que hizo Saúl. Y finalmente se va a sujetar de Dios, pero se va a rasgar el manto. Y así como se rasga el manto, va a perder usted su reino. Lo que tiene que usted hacer es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque era Jesús hijo de David. Porque lo más importante para David no era la riqueza, no era la fama. Lo más importante para David que era la presencia de Dios. El pueblo respetó a David porque David, de hecho, se compusieron salmos así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, que hay canciones, ¿no? Y usted mira los salmos en todas y se muestra como David alababa a Dios. Entonces, pues lo más importante para David era Dios. Los matrimonios también se destruyen porque lo que empieza a ver es ausencia de Dios. Dios empieza a ver más ego y empieza a verse más la ausencia de Dios. Y esto nace por las comodidades. Cuando usted tenga comodidades, tenga bendición de parte de Dios, aferrese a Dios porque ahí es cuando usted es más vulnerable. Nabucodosor fue puesto a comer hierba cuando estaba en la pobreza o cuando estaba en la bendición. Cuando estaba en la bendición. El rey David entró en pecado con Bexabe cuando. Cuando estaba en la pobreza, cuando estaba con las ovejas o cuando estaba durmiendo en el palacio cuando tenía que ir a la guerra, pero estaba próspero. Cuando estaba próspero. Y así yo le pongo muchos casos en la Biblia en donde la prosperidad es un problema. Sansón. Estaba yo diciendo a un amigo que es bastante fuerte y grande. Yo le decía increíblemente cuando usted lee la historia del juez Sansón. Usted mira que Sansón durante toda la historia no pronuncia ni un amén, ni una sola oración a Dios. Usted vea toda la historia del juez Sansón, o sea de Sansón. Usted mira que nunca, nunca Sansón, Dios mío, ayúdame. Dios mío, le voy a arrebatar la quijada a este león. Dios mío, voy a luchar contra los filisteos. No, venía el espíritu de Dios, lo tomaba y él cogía y acababa, pero él no reconocía a Dios. ¿Cuándo reconoció Sansón a Dios? Cuando estaba en el templo encadenado, que llevaba años ahí, siendo la burla de los filisteos, y le habían sacado los dos con los que miraba a las prostitutas y a las filisteas. Ahí es cuando Sansón dice, Dios mío, por favor, ya entendí. Por favor, deme la última oportunidad, deme fuerzas para cumplir con mi propósito. ¿Y entiende qué? Y mata a toda esa cantidad de filisteos. Pero, ¿pero qué tiene que pasar con usted para que usted entienda que es un peligro su sí mismo? Entonces, por eso Nicodemo, Nicodemo venía de noche al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era uno de los principales, era un fariseo. Entonces, Nicodemo venía de noche. ¿Por qué? Porque no quería mostrar que él estaba recibiendo sabiduría por parte de Jesús. Entonces, lo primero que le dice a Jesús es que el ser humano, el hombre, que le quiera seguir, tiene que nacer de nuevo. Tiene que morir al viejo hombre, o sea, a su yo. La Escritura habla, en toda la Escritura, muestra que el primer gigante que nosotros debemos destrozar y derrotar es ¿cuál? Nosotros mismos. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta.